Buenos días mi gente desde Miami, hoy es la presentación de leyendas ante los medios de comunicación internacionales desde aquí y estoy muy emocionado por todo lo que ya les estamos compartiendo, ya pudieron reconocer algunas de las voces, faltan todavía tres más que bueno les vamos a adelantar seguramente ya en poquito tiempo, estoy muy emocionado, muy feliz, son voces, artistas que son leyendas reales de la música hispanoamericana, pero sobre todo son artistas que admiro profundamente y que para mí es un sueño poder unir mi voz a la de ellos homenajeándolos en este tributo llamado Leyendas les voy a contar mucho más durante el día, les voy a ir compartiendo cositas, los quiero mucho, 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 mucho ya viene Leyendas, ya viene, ya viene ¡Ey mi gente! ¿Qué les pareció la portada de Leyendas? Ahora sí ya saben quiénes son las 14 leyendas de nuestro álbum que para mí es histórico, estoy muy feliz y muy emocionado, me preguntaban que por qué veo así es que el blanco me lastima los ojos, tengo el sol de frente, pero vean qué bonita vista tengo ahorita aquí en Miami y estoy muy feliz, el 28 de mayo va a estar disponible este disco van a poderlo comprar físico en México y en España y en Argentina por ahí de una semana después en todo lo demás, obviamente mundial en digital, muy contento, muy emocionado, esto es para ustedes leyendas